Ajá muchachos, hoy vamos a aprender a hablar maracucho. ¿Cómo se le dice a una mujer cuando tiene un cuerpo voluminoso? Yo herpidio, yo sé. Se le dice que tiene unas curvas prominentes. A vos te tuvo que haber violado a un tío cuando estabas pequeño. Muchachos, eso no se dice ni en juego. Cuando una mujer está así se le dice que está más buena que el coño. No le pare en volar el gordomarisco este. Ajá, ¿quién aquí se sabe frases o refranes maracuchos tribestiales? Hablen. ¿O qué? ¿Están cagados? Yo, yo sé. Ajá, decime. Este, cuando alguien se equivoca uno le dice ¿Estáis más clarito que un bombillo de 500? O cuando alguien es calihuevo uno dice Verga, vos soy más lento que un alcacerse en vaso de chicha. Ajá, y si esa persona suda mucho. ¿Estáis más sudados que el sobaco de guajiro? Este coño madre sabe cómo es la verga. Y escuchen esto, cuando una persona no quiere poner cobre para la botella Verga, vos soy más duro que un suancocho de pato con tuerca. O si no, le dicen que es más duro que la muerte de un hijo. O si ven que se está quejando mucho, ustedes vienen y le dicen Verga, te quejáis más que una película porno. O si no, también le pueden decir Verga, si, voy a ir más que un hijo enfermo. Si alguien tiene cara de marisco como este que está aquí Ven que lleva a muchos hombres en su carro. Mar parillo. Le dicen, Verga, el carro tuyo parece un escaparate guajiro. Puros machetes de lo que yo, hay ni una hembra. Imagínense que ahí hay tres personas. Uno tiene una actitud extraña y el otro es un loco de la vida. Decimos que el primero está más sospechoso que un polero a las 3 de la madrugada. Al segundo le decimos Vos soy más peligroso que un mondongo con espuma. ¿El pidió? ¿Y el tercero? El tercero no hizo un cebillo. Entonces como no hizo un coño Ustedes le dicen Verga, vos soy más inservible que un cenicero de moto. Pero ajá, si esos tres huevos no se van a beber Se hacen tricebillo y van a buscar vergueros Entonces ustedes vienen y le dicen Verga, ustedes son más peligrosos que cuatro guajiros montados en un malibú. Entonces vamos a suponer que uno de ellos es el huevoneado. Le decimos Verga, vos no agarras el caramelo ni en una fiesta de mocho. O si no, le pueden decir que te ha caído de la mata. Dígalo ahí mariquito. Sí Entonces Vamos a suponer que una de las mujeres de los huevones estos te está pistoneando. Ustedes le dicen Verga, papi, la mujer tuya es más suelta que una manga de mocho. Y si nos lo estamos pegando y la cerveza está blanquita Entonces uno dice Verga, está como tobillo de albañil. Ajá, y si lloran cuando están bebiendo, ¿están llorando más qué? Una bolsa de hielo. ¿Y si uno es picado? Entonces le tendríamos que decir Verga, mijo, que molleja Vos sos más picado que una neve de playa, no jodas. Y en caso de que uno de los huevones esos toque un instrumento musical Uno le dice Nah, huevón, nah, papi, vos tocáis más que un sádico. Y si uno le chapas al otro con la mujer Entonces hay que decirle Verga, vos estáis como las cajas negras, decís tú a verga. Vergatario, papi, tenéis 20 puntos en lenguaje marcochístico. Pero ajá, volviendo al tema de los huevones estos. Si vemos que uno de ellos baila vergatario Le decimos Verga, vos baila más que voleperro. Pero si es al revés Y el tipo más bien baila más feo que el coño Ustedes también le pueden decir lo mismo. Y le cambian el tono Para que se escuche sarcástico. Vos sabéis como es la verga. Se tenía que decir Y arcebillo. Entonces vamos a dar un aplauso A las ratas pelugas Estas de los seguidores de doblaje maracucho. Y díganle que me inviten a beber cucuy, no jodas. Gracias.